¿Qué tal amigos? Mi nombre es David Salinas y estoy muy contento de platicarles cómo grabamos Mari de Quiotepécu. Nuestra amiga María Luisa Leiva nos propuso grabar un tema para su comunidad, San Juan, Quiotepécu. La verdad que agradecemos bastante la oportunidad que nos dio de ser parte de este proyecto de nuestra amiga María. Les voy a contar un poquito del videoclip. Salimos de la ciudad de Huaca a las 3 de la madrugada con rumbo a Quiotepécu. Llegamos ahí como eso de las 7 de la mañana. Empezamos a grabar, todo muy bien, bonitos paisajes. Lo que nos gustó bastante fue que el grupo de danza folclórico de San Juan, Quiotepécu le había preparado un bailable al tema que grabamos. Y la verdad que es un bonito detalle que algún tema de nosotros de Altura Norteña ya cuente con un bailable. También ahí le agradecemos a nuestro amigo Víctor que nos echó la mano ahí para grabar al grupo de danza folclórica de Quiotepécu. Y a todos la verdad que fue una experiencia muy bonita grabar en una comunidad. La respuesta que ha tenido el video, si no lo han visto los invito a que vayan a verlo. Se llama Mari de Quiotepécu. Y estoy seguro que les va a visitar. Entre las hermosas flores de Quiotep Viejo. Allá en el túnel de luz. Y vamos a bailarle bonito. Esa hora norteña. Y vamos a un buen sopa de hierbas con palaño. Eso. Y un buen mezcalazo para el frío. Y un buen sopa de hierbas con palaño. Es el échele. Y esa altura a la Osteña. Y para todos los ranchos de la Sierra Juárez. ¡Qué saludos! Y vamos a bailarle con palaño. Qué bonito, qué bonito. Es para toda la gente que hay en la Unión Americana. Y así es como se extrañan las casas de adobe de Chontepec, viejo Y las calles de tierra, compa Ay, ay, ay Es para la gente de Phoenix, Arizona, viejo Para la gente de Texas, para todos Y para toda la Unión Americana, viejo Es Arturo Alconteña Y el 24 de junio, lo recordamos con dolor Y saque los pescales y el cafecito Eso Y nos vamos bailando